cómo estás agente de youtube pero que lo estoy pasando bien y ya sabéis este fin fue la fms colombia siempre dejo un par de días para poder verlo tranquilamente y vamos a ver qué nos ofrecen vamos a empezar con con este show con este espectáculo veo que fms colombia le gusta al cipher que a mí también me encanta hoy tengo unas cuentas pendientes en este lugar y hoy no quedan dudas para que me terminen de pagar yo tengo el free free en el kiki imagínense que todavía no ha sentido aquí y ya suben más publicaciones de mi hija por eso en el fin yo sí que gano intentes soy el mejor referente con la misma energía con 14.000 personas que me suban esta mano pero que les gusta el rap los que preservaron el bomba empieza cali medellín acá cambia el nombre la energía en bogotá si yo me acomodo los raperos que venimos del lodo aquí no me hagan gestos de piro que eso no es bogotá es la capital y la capital es de todo vale una marita de la pose porque el que es rapero es local en todas partes muy bien rdn no se le oye subirle el micro que es mierda me quiere votar por américa latina porque yo soy de real de lima a bogotá de capital a capital vale otra otro y un aplauso para toda la gente que vino que hoy día quiero comer perro complejo de chido cuidado la gente siempre me extraña mi mente no se daña traje agua fresca para la montaña desde este maldito lugar representando esas calles de la ciudad a priorismo se debe y también el titán aquí se vive el hip hop de plaza de verdad entiendan que eso es paralelo no es paralelo yo les rompo paralelos porque mi estilo es más bueno saben que siempre acelero bogotá con los rafs más cerca del cielo no empezas flojito coloso vamos arriba ustedes cuentan vamos ahí tenemos flow métrica y conocimiento estructuras duras también talento estamos en royal center en el momento vayan a la 22 que se ciega el real centro bien es que mostramos el rabbi competente me toca contra iron evidentemente en la fría lo dejo frío es evidente vale a que supiera me siento lo que yo quiero está muy guapa la calavera esa la máscara la batalla callejera oí un cadáver de pantera dentro de la nevera vale le jura una mano arriba que yo no le copio y altura le gana la pantera dice la hermosura si sabían que venía y subió la temperatura ay 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 a la mierda que decían tú no me ganas no me ganas todavía pero una mano arriba lo que vale la energía que esta familia se vuelve más grande cada día bueno manito puta que vayas te va de ruta va a cazar a la pantera dice el hijo de puta que le avisen que la pantera hoy viene más viva que nunca la pantera siempre sale el perro después de la pantera papi me gusta mucho mi gente es en la nevera Bogotá me hizo grande y yo la hice rapera dale muy buena shit por acá mi hermano yo tengo mejor aspecto lírico el peruano quiere comerse al perro pero el mejor de biche se hace en el pacífico mi padre mira la actitud que llevan porque hay tres bajas ustedes creen que Colombia les debe Colombia está completa mientras estén ustedes dale la verdad vengo y me meto con toda la calidad si ay papita como está de calentito con Maritea lo que dijo el pupi era verdad vengo y me meto con toda la calidad me toca contra alguien pero no le voy a tirar hagan ruido la reina en la capital ay 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 suficiente para afición solo con mi nombre tienen emoción hicimos este cipher para que hubiera unión a donde miren verán al próximo campeón dale así es de business no hay que tirar si hay que unirse de que sirve así que en la buena para que clasifique y vaya para la inter ojo ojo estuve en cartagena iba gay en bogotá y sos testigo de como Colombia se disfruta el rap así es que lo armo mi hermano que pagano como la militar la entrada ¿eh? yo te escuché vamos a ser real me acabas de tirar y no mencionaste mi nombre por hablar antes de tiempo ahora va a dolerte el doble ojo 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 cuando golpeo vengo de teléfilo así es que en los fristas leo hermano en chile decimos conchetumare porque somos los raperos en el lugar en que me paren tú lo sabes del tiempo estoy perdido pero la gente levanta qué ha pasado ahí esas ediciones urban bro ha pasado a él primero gracias por esperar tú que viniste y no te abrieron las puertas parecía un chiste pero tranquilo que está el mister dígale en amar y sea que los bicampeones existen tengo la bendición de dios te miro a la cara y digo los ruidos que escuché en bogotá fueron tiros por la 22 por eso crezco con poderes soy el sol y me fortalezco y hoy creo que quema ernesto pérez y es de repente y como no cierran el show entonces ruido de mi gente oh 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 vale